ese tú en que ayudaste el escorpión orado puro por el puto al vio las hago al pícate la cola me estás faltando respeto estación de ataque a la ch... el mariano no se cabrón jajaja arrárgale arrárgale aquí hay más ¿A mí? Ahora me salieron los hombres, ¡ya! ¿Qué les pasa? Y sí he probado el culo, si te soy honesto. ¡No, no! ¿Cómo eres de esta madre? ¡Pura falta de respeto! ¡No, yo pregunto! ¡Qué chingón! ¿Qué nunca has estado con un dios, güey? ¡Perro! No, sí, sí estuve con el Luisito Comunica la otra vez. ¡Ah! ¿Ese güey qué? ¡Ese güey vale! ¡Ese güey es su... ¡No me mansiones! ¡Más, bájate! ¡Te quieres morir ese! Tengo un chingo de hambre, ¿a poco si me vas a llevar algo de como él? ¡Ay, no mames! ¡Pero! Si vas a monetizar el video... ¿Eres que no están piquendo? No, soy de Tamaulipas, de Matamoros, Matamoros. ¡De Toluca para arriba! ¡Todos son cudos, cabrón! ¡Ya! ¡No, tu cola! ¿A poco si vas a llevar a adquirir una torta? Pues cuando llegues a invitar así, con mucho gusto. ¿A poco va a haber invitada? ¿Tú? Sí, me dijeron que viene Mariana. ¡Pendejo! Pues si soy yo, güey. Mariana, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser Mariana, cabrón? No, sí, te lo juro. ¿Tienes la voz muy gruesa para ser vieja? ¿Tienes...? Soy yo. Hombre. Aunque me pinto las uñas y todo ese pedo, pero soy yo, hombre. Te lo juro. No, yo respeto, eh. Cada quien puede hacer lo que quieras. Si tú me dijiste que me iban a estar tratando mal, definitivamente. Yo estoy a favor del LGBT, no binario. Todo lo que quieran, ¿no? Yo soy fan de Flor Amargo, todo, güey. No me estoy chicando. El Mariana, el volante con el escorpio dorado. Qué rollo, pinches, qué dios, no. Definitivamente. ¿Y por qué no has callado el nombre de hombre? No, porque el Mariana es un hombre único, coño. El Mariana, el Mariana. Suena bastante bien. ¿Cómo que el Mariana? ¿Eso qué, güey? No, claro que sí, güey. Suena bastante como masculino. ¿Así te pusieron tus papás? No, no, no. ¡Ay, mames! O sea, ¿no te pusieron tus papás y solito te ensaltas? Ah, pícate la cola. Me estás faltando respeto. Estás haciendo ataque a la chingada, ¿no? Yo no te voy a juzgar si a mí te gusta picarte la cola. Pero a mí me explicas por qué chingados te pusiste el Mariana. Simplemente fue un apodo que se quedó entre amigos. Pero realmente siempre fue porque yo siempre he sido gamer. No sé si tú juegues o alguna vez. No. ¡Pura pinche falta de respeto! ¡No, yo pregunto! ¡No! ¡Es exclusiva! Mariana piensa que sale que hayas falta de respeto. ¡Otla! Es homofóbico. ¡No! ¡No! ¡Cancelar! ¡Cancelar! Pues básicamente jugaba mucho tibia. No sé si lo llegaste a jugar. No, es que creo que no juegas ni madre. Pero... Explícala a la gente que... Básicamente es un juego... Eres un mendejo. Mira, esos tacos se ven buenos, güey. Podemos pasarle. No, no es cierto, no es cierto. Pásale, me va a dar chorro. ¡Qué torne! A ver, tengo un pinche regio que quiere probar los tacos de canasta. Sí. ¿De qué son? De papa, frijol y de chicharrón. A ver, ¿cuál? Chingón. Este... ¿Papa, frijol y chicharrón? No, de papa, está bien. De papa. ¿Cuántos? Yo con dos estoy bien, no sé todo. A mí dame dos de frijol. ¿A poco sí de frijol? Un mil de eres. Para que no se me olvide mis raíces. Ese verga es mi ídolo a la verga. Mira, estos son los tacos de canasta. ¿Cuánto cuestan estos tacos de canasta? Ah, ocho pesos. ¡Ocho pesos! ¡No, mamá! Es una millonada. Este... Sí. ¿Pica mucho esa madre? Sí, se pica. Ah, bueno, entonces no. No. ¿Me has asustado, Potter? Jamás había probado uno... Bueno, jamás los he probado. Pero y si me da el chorro o alguna madre así. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Sin miedo al éxito. No mames, qué chingón. Es la exclusiva. No, no. No, no. Los tacos de canasta. ¿A poco sí los vas a invitar? ¡A huevo, cabrón! Porque son de ocho pesos, pinche gente. Pues sí, pendejo. Si nos bajamos más para allá, güey, ya valió madre. Ya están más, pinche gente. ¡Hobres, vamos allá! ¿Cuánto te debo? 32. ¿Cuánto es lo más? 32. ¿Cuánto es lo más? 32. ¡100, pendejo! Se dice 100. ¡No! ¡Sí, a huevo! ¡Te chingas, pendejo! Te quedas con el cambio. Pa' que se te quite. Un gustazo. Fíjate mucho. Qué amable. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Prueba, prueba, prueba. Yo toqué una prueba. Yo sí, me voy a checar. El mañana comiendo tacos de canasta chilangos. Están buenos, güey. Yo nunca había probado algo así, te lo juro. Está bien. ¿Cómo más, güey? ¿Sí están buenos o no? Porque, pues, tú estás acostumbrado, ¿no? A comer... Sí están buenos. Ya. ¿No nos va a dar chorro? No, no, no. Dice que no. Está muy bueno, güey. No, pues, te decía, este... El Mariana. El nombre fue, básicamente, por ese juego. Yo... Te daban ropas y te casabas con alguien. Entonces, me tocó ser la mujer y me puse Mariana Stark. Ya, a partir de eso, todos mis amigos me decían, Oye, Mariana, Mariana. Y cuando abrí mi primer canal, que subía gameplays de Roblox y todo ese pedo. Hola, maldita gente asquerosa. Soy el Mariana. Tengo una armónica. Y... Con chino. Con chino. Pues le dije, le voy a poner el Mariana. Y sí quedó. No, pues, a ti te da risa, ojete, pero funcionó, güey. O sea, todo el mundo se preguntaba quién es el Mariana o por qué tiene voz de hombre. Y también así las mismas preguntas que tú hacías. Y se viralizó también. O sea, yo siento que es algo... No, no. La verga no te va a dar a morir, güey. Eres el clásico, güey, así, que se pone una skin así bien sabroso y es un pinche. No, no, jamás. Enfermo. No, ¿cómo crees? Recoqueteas a pinches cincuentones allá, la verdad. No, no, no. Y se esperan que eres hombre. Sí funcionó bastante bien, eh, te lo juro. O sea, mucha gente sí estaba así como en duda y quedó bastante bien. Pues más o menos, eh. ¿Tú crees? Más o menos. ¿Qué chingón? ¿Te gusta Carelis? No, no. ¿Cómo crees? ¿Por qué no? Me cae bien, me cae bien. Este pendejo. Este pendejo. Eso de cuando nace tu pinche apodo, ¿cuándo fue? Encaño. No, no sé. No recuerdo. No, no. Pues es que... Pues fue cuando empezó mi primer video en YouTube. ¿Cuál fue? Fue como... No, no. ¿Qué año? Sí, fue hace como tres años, ¿no? Que empezó todo esto. La pandemia fue 2020. Obvio. Todo esto empezó a raíz de la pandemia y se dio bastante bien, fíjate. O sea... Vierga pinche pandemia. O sea, no ha dejado de darnos enfermedades y virus. Ey, sí. No, pendeje. Los streamers son parte del virus y de la consecuencia del COVID. No, pero... ¿Sabes? Yo siento que no. No somos un pinche virus. Yo siento que sí ayudamos a muchas personas. Al menos yo... ¿A qué chingados van a ayudar los streamers? No mames. ¿Tú piensas que no? ¿A ti en qué te ayudó un streamer? En nada, ¿verdad? No, no. Ahí está, güey. Bueno, ¿por qué él no nos conoce, coño? ¿Tú en qué ayudaste? No, no, no. El escorpión dorado. Puro pinche de género. Las preguntas yo las hago. ¿En qué han ayudado a la gente? Pues yo creo que... Somos... Somos parte de su día, ¿sabes? Es como una telenovela que ellos nos están esperando ahí al final del día, entonces... ¡Uy, gran ayuda! ¡No! Tener una puta telenovela. Aunque no lo creas... De cubetos virgenes. Sí, imagínate en plena ahí cuarentena, sin poder salir, ¿dónde encuentras una escapatoria? Pues ahí en nosotros, ¿no? Nos veían e intentaban interactuar y todo esto, lo otro, entonces es como que... Pues sí les ayudamos de cierta forma, ¿sabes? Como a... A poder pasar más... Más ameno estos ratos, ¿sabes? Estamos hablando que tenías, este... ¿21 años, 20 años? 24. 24 años. No, tenías, tenías. Ah, sí, 20 años, 21. Cuando empecé con todo el desmadre. Y... Y llega la pandemia. ¿Tú qué estabas haciendo antes de pandemia? Antes de... Yo estaba estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando ciencias computacionales y ahí va en sexto, séptimo semestre. ¿Ciencias computacionales? Esa carrera está inventada, cabrero. No mames. Es que suena mejor en inglés, computer science. ¡Ay, computer science! Es lo que estudiaba el Mark Zuckerberg, el que creó Facebook y todas esas madres. Te lo juro, güey. No, sí es bueno. ¿Seguro tú vas a hacer Mark Zuckerberg? Ay, ¿tú qué estudiabas? Mierda, comunicación. Yo no estudio porque le digo a la gente que no es pendeja. Yo ya lo sé todo. No, sí estudiaba hasta sexto, séptimo semestre y luego fue... Vino la pandemia y empezaste a tomar clases online. Eh... Ajá, empecé a tomar clases online y todo ese desmadre. No, no, no. Yo empecé a trabajar como practicante y duré como cuatro meses. Ganaba cuatro mil pesos mensuales o una onda así. No, no voy a decir la pinche empresa. ¿Pero qué hacías? El libro ya no queda. Era practicante de programación. Ajá. Me pagaba básicamente por aprender. Pero a los tres, cuatro meses, en cuanto pude juntar para mi computadora, me salí del trabajo. A ver. Sí, no, a la chigada. Y empecé pues a grabarme. O sea, siempre me gustó esa onda, lo de ser youtuber, todo ese desmadre. Ajá. Este... Pero nunca, nunca cedió, ¿sabes? Desde niño siempre me gustaban los juegos. Exacto. No, siempre, siempre. Lo de decir pendejada siempre estuvo, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? No sé. Siempre me gustó como el sentirme... Como que podía hacer reír a mis amigos diciendo alguna pendejada. Como que me daba placer de alguna u otra forma, ¿sabes? ¡Señora! ¡Está viendo pornografía su hijo! ¡Ah! Si empezaste a hacer esos streamings ya que no tenías que ir a la escuela ni a hacer prácticas. No, no. Sí tenía. Sí tenía que ir a la escuela, pero yo... Empezó la época del Warzone y subí un clip que se hizo viral por ahí en el Facebook y en el TikTok. Entonces ahí fue a raíz donde... ¿No te metes un condón en la boca? No, no. Ese no. Ese no. Definitivamente no. ¿Entonces cuál es? Es un clip donde básicamente... ¿Por qué se hizo viral viral? Ahí sentado. ¿Qué haces de bazinga ahí? Oye, ya vean los pinches comentarios. Siempre que convivo con alguien que es completamente fuera de mi medio. ¿Quién es ese pendejo? ¿Por qué lo andas llevando ahí? Exactamente. Estoy haciendo tú un favor para que te convenzas a la gente de por qué estás aquí. No, pendejo. Yo también te estoy haciendo un favor, ¿no? No, no, no. Pon mi cara a la miniatura y vas a ver. Yo hice famoso a todo el mundo, cabrón. Me deberías agradecer. Ya sabía que existe el internet de nada. Si no existirá, el internet estarías ahí, pinche placidante. Eso sí te lo creo, ¿eh? Eso sí te lo creo. Eres un chingón. Ganando cuatro mil pesos al mes. Todo culero. No tiene nada de malo que ganar cuatro mil pesos al mes, gente. Olíntote, escándote la cuera y olíntote en el dedo. No tiene nada de malo que ganar cuatro mil pesos al mes, picho, gente. Entonces, vete en Electra a ver si es cierto. Junté para la computadora, empecé a subir clips y que de repente todo empieza a funcionar, ¿no? Empezaba a transmitir y de repente había diez personas viéndome en vivo y luego a la semana siguiente veinte y a la semana siguiente cincuenta. Y así sucesivamente fue exponencial hasta que de repente llegó un momento en el que tuve que tomar la decisión de dejar la carrera. Pero eso estuvo muy complicado porque mis papás pues obviamente me decían de que, oye, lo único que te podemos dejar son los estudios, ¿no? Entonces ya sabrás tú qué hacer. Y te invirtieron seis semestres, cabrón, ¿no? No, me mintieron. No, todo, desde la preparatoria y todo ese desmadre, entonces... Es exclusivo, hermano. Es un malagradecido por su madre. No, no. No, para nada, para nada, picho, gente. Entonces, ¿por qué te saliste al Centro Servente? Porque había mucho trabajo por hacer y sentían... ¿Cuántos viewers tenías en ese momento? Pues es que ya era el top diez de los que hablaba en español, ¿sabes? De los más vistos. Entonces, ahí yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuántos? Hay mucho trabajo. Yo creo que los diez mil personas ya tenía. Verga. Sí, no, no, no. Ya estaba generando mensualmente lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Si dejo la carrera, pues en tres meses a lo mejor voy a poder tener lo que... Si estuviera trabajando durante un año como egresado, ¿sabes? Entonces, como que... También lo veía por esa parte y aparte que, pues, me mamaba. De que me apasionaba aprender directo y que estuviera ahí yo diciendo pendejadas y la gente estuviera conmigo, ¿sabes? Pero, a ver, luego la gente se confunde, ¿no? Cuando ve los followers en Instagram, dice, No mames, tiene tantos millones, ha de ganar un chingo. Tener followers no quiere decir necesariamente tener dinero, porque no es como que te den followers y te llegue dinero. Pues depende, ¿no? Depende de la persona. Pero en Twitch, ¿cómo se gana? Sí, estaba preguntando en Twitch, ¿no? Depende de las personas que te estén viendo en vivo. O sea, diez mil personas te están viendo. ¿Y eso qué significa? Y, pues, por anuncios. Puedes ganar por anuncios o ellos se suscriben mensualmente o ellos de repente también para mandarte un mensaje, compran moneda virtual y la moneda virtual te la mandan, ¿sabes? Ajá. Entonces, esa es la manera como de generar ingresos en Twitch. Y, aparte, como creador de contenido, pues, también, si creces las otras redes sociales, pues, bueno, en YouTube también subes videos, en Facebook, en Instagram. ¿Tú ya sabes eso, mierda? ¿Para qué preguntes? Ah, perdón. ¿Por qué me estás haciendo esto, pendejo? ¿Por qué? ¡Cállate, pendeja! Me enoqué. Para cuestiones numéricas. Ajá. ¿Hoy, tres años después? ¿Sí, tres años después o dos años? Sí, tres años, tres años. ¿Tres años después cuántos followers tienes en cada red? En Instagram tengo como seis millones, en Twitch también tengo como seis. Es que la mayoría tengo como más o menos lo mismo, ¿sabes? Ajá. Como todo fue exponencial y como que supe distribuir bien las cosas, o sea, todo el mundo iba para todos lados, ¿sabes? O sea, la mayoría tengo un promedio como cinco millones de seguidores. Y de los que hacen streaming existe, digamos, que un top, ¿no? Así como existe en todas partes. Sí, obvio, obvio. ¿Tú qué número eres? No, ni idea. No, ni idea. Ah, chica, tu madre. ¿Sí sabes? De español, de español, de español. De español, no sé. Pero de que estoy en el top diez, estoy en el top diez, ¿sabes? No, del top diez no, güey. Top diez es muy genérico. No, pues, no sé, coño. Tendría que sacar. Bueno, tu nave. No mames, ¿no había de hombre? Eres el pendejo. Vamos. Chica, tu madre. Te estoy dando chance, idiota. ¿Te imaginas que choquemos ese cabrón? Cabrón pendejo. Apresa mi vida, güey. No puede. Güey, yo estoy en el doble de grandote que ese pendejo. ¿Por qué? Me voy a pasar encima, güey. ¿Por qué me tuviste que traer en una de estas madres sin uno de esos, güey? Pues porque no cabíamos, sino con todo gusto. ¿Estás en el top cinco? Ajá, sí. A lo mejor, no sé. Es que no lo he checado, coño. ¿Dónde se checa eso? Hay una madre... Digo, hace mucho que no lo veo. ¿A quién ven más? ¿A Ari Gameplay o a ti? ¿A mí? Creo. ¡No! Pero no es por ser ojete. No, es por ser ojete, no. ¿A quién ven más? ¿A Juan Guarnizo o a ti? Ah, pues ahí nos damos un tiro, ¿no? Ahí nos damos un tiro, yo creo. ¿De qué te prendes? Después de lo que estamos jugando, de la hora en la que prendas. Es que es muy complicado. ¿Por qué no me estás llevando una prepa, cabrón? ¡A huevo! ¡Para que te maten! Sí, sí. ¿Puedes subir la ventana? No, nada más es una prepa, es un CCH. ¿Qué es eso? Aquí no es, aquí te... ¿Como con Alep? Sí, como con Alep. ¿Conocen a este streamer famosísimo? ¿A quién? ¿A este streamer? No, nadie me conoce, ¿no? Pero... No, tampoco. Nadie te conoce aquí, eh. ¡Dejen de drogarse! Eres un ojete, eh. Sí, güey. Eres un ojete 100%. ¡Sálganse de la escuela! ¡Dedíquense a ser streamer! ¡Sálganse de la escuela! ¿Y aquí también trajiste a Kareli Ruiz a esta escuela? Sí. ¿O tienes otros recorridos para cada persona? No, ahí estaba... No es por ser mamón, pero estaba en la zona rosa. Esa es otra. ¿Pero es buena zona ahí? Más o menos, depende para dónde le jales. ¿Y por qué aquí me estás trayendo amientos por acá, por estos rumbos? Pues, ¿por qué eres pedregal? Porque aquí no te van a matar. No, pero pues llévame donde quieras, güey. Yo no tengo pedos. Te voy a llevar a la muerte. Vamos a chocar. ¿A poco? No. Entonces, buen guarnizo, ¿tú quién es mejor? No, pues es que ninguno es mejor, coño. Sí, nada más. ¿A quién ven más? Es que tú nomás quieres controversia para poner el pinche título. Sí, obviamente. ¿A quién ven más? No, pues... A veces a mí, a veces a Juan. Depende. ¿De qué? De... ¿cómo se llama? Pues te digo, de los horarios. Ah, definitivamente. Sí, porque yo a veces prendo la noche y Juan a veces prende en la mañana. ¿Pero están empatados? ¿El promedio están empatados? Sí, a veces, ajá. Sí, a veces. Este, ¿quién va? ¿Arribas o a ti? A mí. ¡Ah, mi accesiva! ¡A vencida! De arriba es que se retira. Siempre se la pinche pega. No, no, tampoco sí. Mira, ¿ves? Para que veas si me conoces. ¿Qué pasa? ¿Tú conoces a...? Es el Mariano. ¿Ves? ¿Cómo estás? No, mami. ¿Cómo crees? ¿Lo conoces? Mucho gusto. ¿De qué la gira? Pues es streamer. ¿Y te gusta? Me encanta. ¿Ves? ¿Por qué la gente quisiera ver a un cabrón haciendo streaming? Porque es divertido. ¿Cómo qué? A ver, dime un chiste famoso de él. No, dile que no hacemos chistes, coño. No, no son chistes. Es un tema serio. ¡Ah, decirlo! Bueno, dime una de sus investigaciones tan serias. Obvio. ¿Cuál? Obvio. ¿Cuál? Hay un juego. Un día jugó. Carro. Donde checas pasaportes. Ajá. Eso también está chingón. Ay, qué cabrón. Eso nunca lo había visto. Nada más cada semana que viajo. No le hagas caso a este pinche macuarro. Nada más te sigue gente que no se baña. No, no. También me sigue gente que se baña. ¡Adiós, Josía! El Mariano confirma que ese fan estaba mugroso. No, pero si se baña. ¡Mugrosa! ¡Mugrosa! Vamos a echarle a perder una grabación. Ahorita que estamos bien chingados. ¿Por qué? Ahorita que andas de jodón tú. ¿Por qué? ¿Jodón? ¿Qué es eso? Sí, güey. Es que andas incontrolable. Andas enfermo de poder. Tu cola. Échale. Échale. Échale a perderla. Toma. ¿Por qué? ¿Qué quieres que haga? Te reto a que digas. ¿Qué te vas a hacer? Llegó el Mariano. Es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Tal vez. Seguro, pero le metes pata, güey. Le metes pata. Grita. ¡Ya llegó el Mariano! ¡Ya llegó el Mariano, culones! ¡A huevo! ¡Arráncale! ¡Arráncale! ¡No se cabrones! ¡Arráncale, gente! ¡Arráncale! ¡Arráncale, gente! ¡Arráncale, gente, güey! Ese señor güero se me quedó viendo bien horrible, güey. Pero ya cuando me ven que soy yo, ya se cancela el troleo. ¿No te ha pasado que la gente de la vieja guardia te envidia? Porque tú solito, nada más con una pinche cámara, empiezas a transmitir y le hablas a un chico de gente y te ven muchas más personas? Pues envidias no, güey, porque yo soy pura buena vibra, ¿sabes? O sea, jamás me ha tocado... ¿Y qué, güey? ¿De cuándo acá se necesita que tengas mala vibra para que le cagues a alguien? Pues no sé, güey, o sea, pero jamás me ha pasado así de que... No sé... ¿No tienes hater? Me vas a decir que eres la única persona que... Ah, hater si no tengo, güey, pero hater... ¿Entonces por qué ustedes hatean? Por... Si eres bien buena vibra. Cuando no hago directo, güey. Te lo juro, güey. Cuando no... Cuando no hago trabajo o alguna onda así... O sea, ¿tos cuáles son tus haters? ¡Ajá, güey! ¡Pues ya qué! Eres un cabrón. Déjame probar si sirve tu casco. Oye, no mames, estás bien adinerado, güey. Tienes un pinche de diamante. Dos relojes de diamante. ¡Dos relojes de diamante! ¡Qué uva le llevé! ¡Qué perro! ¡Para que sepas qué es eso es tener oro en el cuello! ¡No manches, perro! ¡Oh, mames! Eso vale más que todos tus estudios. ¡Si es que los hubieras terminado! ¿A quién más ha subido aquí, así, como Kareli Ruiz, así personajes? ¡Ah, Alejandro Saldinas! Ok. El dueño de TV AC. Sí, 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 sí. Ya me hundíe bien, cabrón. ¡Pinche caráctale yo! ¡Qué calabra! Te voy a decir la cotarrisa, güey. Ah, la cotarrisa. Ya. ¿Alex Marín lo ha subido aquí? ¿El de las polos? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. ¿Qué es, güey? O sea, el único error que he tenido es subirte a ti, también. ¿Qué tal? O sea... ¡No mames! Hay errores, errores. Tú eres un error chiquito, los dos en una pelinada. ¡Pinche horrible! ¡Pinche horrible! Entonces llegamos a la conclusión de que eres el top del uno, empatado con Juan Guarnillo. Sí, sí. Por ahí estábamos en México. Somos de los top uno, yo creo. ¿Y de Hispanoamérica? O sea, ¿quién te compite, cabrón? Los españoles. Ibai, Auron, esos otros personajes que ya tienen... Esos güeyes tienen mucho más followers que tú. ¡Qué pendejo! No... No, pero pues ahí vamos poco a poco. Realmente todo... Pues todo pasó muy rápido, güey. O sea, en dos, tres años de repente de estar estudiando a hacer otra cosa completamente diferente. Pues no manches, sí, sí. Pues fue algo muy bonito porque, por ejemplo, vinimos acá a Ciudad de México para lo de los Eslan, que fue una premiación que hizo Grefg. Este... Y no manches. O sea, como todo fue crecimiento en pandemia, jamás había convivido con tanta gente. Claro. Y no mames, salíamos del hotel y toda la gente gritando nuestro nombre. O sea, eso estaba muy cabrón. A mí me erizaba bastante la piel porque... ¿No habías vivido esa parte de la fama directa de persona? Jamás, jamás. Exactamente. Está muy, muy coqueto. A lo mucho cuando iba a las plazas y así, pero... ¿Y ya se cambió otra vez, no? No, eso jamás. Eso jamás. ¿Por qué no se te va a subir? ¿Quién te crees? El escorpión dorado. No, no es que se me suba, pero pues sí cambian muchos hábitos. Anteriormente compraba Fruido Lume, ahorita Kelvin Klein y esas cosas, ¿sabes? Entonces, hay cosas que cambian, pero pues sigo siendo el mismo, ¿sabes? Ajá. Eso ya es más de valores, de familia, no sé, sabrá Dios. ¿Qué gastas tu dinero? Es que casi no gasto. Ajá, chiquete. Tienes la barba, entonces. No, te lo juro. Qué rico macpato ahí. Por eso pago un chingo de impuestos, casi no gasto, te lo juro. Pero usualmente es en ropa a lo mejor, en algún juego que me haya gustado. Cuando empezaste a ganar dinero, ¿qué no tenías, qué no te alcanzaba? Y cuando empezaste a ganar dinero dijiste, a huevo me lo doy. Ah, pues, coño. ¿Coño? Sí, esta es buena intención. No, jamás, jamás. Pues para empezar un carrito me compré un Mazda 3, entonces es como que... ¿Tenías carro antes o tenías un carro? No, no, anteriormente no tenía carro, pero no era algo así como imprescindible, o sea, sabes, como que fuera muy necesario. Yo creo que ahora es lo del tema de, por ejemplo, ahora que voy a un restaurante siempre me pido un postre o alguna pendejada así. Pero tampoco es que lo puedo ver anteriormente, wey. No, no. Ahora, por ejemplo, cuando voy a comprar ropa, pues ya a lo mejor ya no reviso tanto el precio como antes y es como si veo algo que me gusta realmente, pues lo compro, ¿sabes? Dices, me lo doy y ya no estás contando los pesos de, ay, ¿me alcanzará para este postre? No, no, definitivamente. ¿Me alcanzará para un vaso de agua? Sí, sí, sí. Porque en Monterrey con esas noches me alcanzará para... No, digo, jamás, jamás tuve como que mucha necesidad, o sea, jamás tuve necesidad de mi familia realmente. Teníamos como que lo necesario. Vienes de una familia literaria. No, no, pero teníamos lo necesario. ¡Eres un Siva! Dice mañana que era rico, millonario y se la pelan todos. No, tengo ganas de agarrarte una verguisa, me cae. Que se armen los pinches chingadosos. No, pero él es de una familia que no tenía pedos en la vida. Ajá, definitivamente. Y por lo que puedo percibir, eres un wey decente, eres educado. ¿A poco sí ya cromándome de perro? No, yo pregunto para saber si tienes mamá, papá o los dos. Sí, los dos, los dos. ¿Y se quieren mucho? Ajá, obvio, obvio, sí. ¿Y tu mamá no está buscando una aventura? No, no. ¡A eso voy! ¡Eres una gente! ¿Tienes alguna revista donde salgan streamings en poca ropa? Mira, ahí están las de TV y novelas, esas yo las veía cuando el niño. ¿Algún influencer que se haya metido en un pedo que no sea yo? ¿No has tenido polémicas tú? Jamás, no, fíjate que no. ¿Por qué, wey? O sea, a lo mucho, cuando empezaba una vez. Hasta el Juan Granizo ha tenido y tú no. No, pues porque yo soy buena vibra, wey, te dije. Juan Granizo también lo es. Juan Granizo es un pinche maligroso. Si no, de buena onda. Es que yo siempre he sido muy así como inocente, ¿sabes? Una onda así. Ah, chiquito. A un amigo como que le gustó una muchacha que estaba en un American Eagle y nosotros estábamos de que, oiga, gente, ayúdenos a buscarla, ¿no? Ajá. Entonces empezaba, querían subir ahí videos como si fuese acoso, ¿sabes? O alguna cosa así. Ah, porque a ustedes le estaban poniendo. Pues a nosotros se nos hizo fácil, bueno, a mí se me hizo fácil decir, no, ayúdenos a buscarla, trabaja en este lugar y esto, lo otro. ¿Y pusiste una foto? No, 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 pero queríamos sacar como el Instagram, ¿no? Pero apenas estábamos empezando con todo el desmadre, apenas estaba yo. No sabías el poder que estabas pidiendo. No sabía el poder de que, oiga, a lo mejor fuera algún güey a cagarle el palo a su trabajo, ¿sabes? Ah, la verga. ¿Y quién te canceló? O sea, quién te estuvo checando. No, 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 ni me cancelaron. Nada más subieron un pinche video, un güey que se dedica a eso, ¿no? A subir videos. Ajá, sí, sí, sí. Pero realmente no. Ah, el pinche es acosador de mierda. Pero es que jamás he tenido así una funa, ¿no? O sea, jamás he tenido... Pero me pueden funar. O sea, ya hay motivos, pero no... Ya hay motivos. Oye, si hay un chingo de tráfico por acá, ¿tú crees que me puedes llevar al aeropuerto? ¿Cuándo te vas? Hoy a las 4. Hoy a las 4.20. ¿Me has hecho check out? No, pero vale madre. Estoy en el Airbnb. Ah, sí, sí, esto, pinche. Y ya me doy lujos, men, ya me doy lujos. Me fui en primera clase, no sé qué día, de regreso de España a Monterrey, no manches, otro pedo, eh. Te lo juro, jamás me había ido yo en primera clase. Acostadito. Hasta te dan quesos y toda esa madre. Digo, yo tengo paladar naco, si te soy honesto, porque yo probaba el pinche queso, güey, me sabía culo. Y sí he probado el culo, si te soy honesto. Pero, te lo juro que... Que no, no me gustaron, eh. Ya me caíste bien tu calado. No me gustaron los pinche quesos. Pues también vi, culero, que tú sí te fuiste en primera clase, pero yo era un vuelo así bien cortito. Ah, pinche gente adinerada, ¿no? Es que, güey, ¿y por qué? Luego uno, ¿por qué les cae mal a la gente pobre? Es un pendejo. Nos vamos todos de Monterrey a Ciudad de México y ahí vienen los pinches gamers, los pinches streamers aquí, pareándose su culo, güey. Y de repente yo, como soy tan humilde, les dije, vengan, bola de pendejos, ¿por qué se forman ahí con los pobres? Y ya los paso a primera clase. Nosotros estábamos en el grupo 4, nos íbamos dada media hora para entrar al puto avión y que dice el escorpión, no, vengan, vengan, no hay pedo. Y habló ahí con la señorita, nos hizo entrar a todos. Porque sí, porque eso es legal, eh. No, está aprovechando su influencia. No, porque puede llevar acompañantes. Entonces, yo los llevé de mis acompañantes y también, este, pues ya. Para que dejaban de estar forma de que le estuvieran viendo el trasero a las muchachitas, que, este, pues ya los pase a primera clase y ya. Qué pinche humilde, qué pinche humilde, ¿no? Pero, pues, todo tiene su límite. Yo me quedo en primera clase y a ellos los mandé hasta el baño. Sí, y sí estábamos hasta el puto baño, en el 25, güey. Un pinche gref, como que les da pinche boletos todos culeros. No, y sin maletas, nos dio sin maletas, se los vete. Tuve que pagar 600 bolas, güey. No mames, güey. No, qué bueno, que te quería previar. Pero desagradez, desagradez. Y todos llegar para que no te den un pinche premio. No mames, ¿qué es mi hombre? Ah, pinche gente, ¿cómo eres, güey? No, no importa, yo no vine a la premiación, yo vine a la mamadera, si te soy honesto. No, y también vine para conocer a todos, realmente, por pura buena vibra. ¿Qué tal se ponen las pedas de los strivers? Bien, realmente, pues, es que, pues, todos somos buena onda, ¿sabes? Entre todos ahí estamos cagando el palo. ¿Y no hay una tensión o no sigues enemistado con la Rivers después de que eran novios? No, 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 no. Ay, cómo no, vivía juntos. No, jamás hemos vivido juntos. Se agarraba en sus partes. No, no, jamás, jamás. ¿Por qué no? No, este, porque ella también tiene novio. Ella tiene novio. ¿Ella también? ¿Ah, tú también tiene novio? No, perdón, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo. Yo no tengo novio, no tengo novio. ¿Tú crees que me pudieras conseguir a alguien? Lo que quieras, ¿cómo te gusta? De todos los contactos. Fue culonas o alguna onda así. Estaba con madre. No. ¿Qué prefieres, culo o chichi? No, no, ¿cómo crees que vas a poner esto? Tengo que pensar que soy un macuarro. Si chuchas así de grande estricto. No, güey. No, güey. No, no. También a las viejas les gustan las nalgas de los güeyes. No es como que sea algo prohibido. Me agrada que sea de buenos sentimientos. Si te soy honesto, es que ahorita últimamente, ¿cómo se llama? Sí me pongo a pensar, güey. O sea, ya es un poco complicado el conocer a alguien que no te conozca, ¿no? Claro, que no sabes si se te está acercando por conveniencia. Eso, güey, por interés, coño. Digo, no estoy feo, güey. Yo me siento guapo, ¿sabes? No voy. ¡Pendejo! Tener buena autoestima. No, mames. Pero tú eres moreno, güey. No puedes estar diciendo esas cosas, güey. ¡Ah! ¡Es exclusiva! ¡Racismo! ¡Cuidado con el racismo! Es verdad, güey, bro. ¿Sí me puedes conseguir alguien o no, culo? Sí. ¿Hace cuánto que no tienes novia? No, hace como tres meses. Una onda así. ¡Ah! No, mames. Tienes un poquito. Pero, pues, como quiera. A veces sí me siento solo, ¿sabes? Suficiente para tener blue balls, pero sí. Sí, a huevo, a dick, güey. ¿Cómo no tienes una nena? ¿Y cuánto fue tu relación más verdadera? Yo creo que de dos años, una onda así. Vamos para tres. Sí. Y ella estaba conmigo cuando justo empezaba con los streams y todo ese pedo. ¿Y no pudo con tu fama? Es que es complicado, ¿sabes? ¿Pero sí fue por eso un poco? Es que fue una recopilación de varias cosas. Como entre el trabajo, te llenaste de trabajo. El trabajo, o sea, sabes, el tiempo, sabes, como que la falta de tiempo también. La fama, que se te acerquen un chico de morras. Yo también podría por ahí, ¿sabes? Igual yo también tengo mis errores, ¿sabes? Pero jamás fui infiel a ninguna de esas pendejadas. Y eso que el medio se presta mucho para esas pendejadas. Pues claro. Pues claro, ahí está, miren. Evidenciado. El escorpión infiel. El escorpión confunde el amor con las ganas de ir al baño. Ay, el amor. Pero cuando llegue una morrita, ¿cómo lo...? Digo, a lo mejor es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Cómo le haces para saber si realmente se interesa en ti por algo chido o nada más por la conveniencia? Pues es que es el pedo. Por eso me da sentimiento, güey. Me da tristeza a mí el pensar que a lo mejor va a estar complicado. Voy a tener que irme a Brasil o alguna pendejada. Donde no te conozcan. Ajá. Y tampoco que aquí me conozca todo el mundo, güey. Pero no sé si en verdad me voy a hablar. Tú debes estar de chillón, cabrón. Si no te conocen. ¿Tú crees? Es mejor estar así solo, ¿no? Igual. No, pues depende, ¿no? No. El amor no se compra. Se renta. Sale más barato. Amor. Amor. Así que chingar. Y así no tiene pedo. Sí, amor. Ya sabes, es una transacción rápida. Una hora de relación. Una hora de compromiso. Una hora de noviazgo. No, ¿cuál hora? Un minuto, verga. No, igual. ¿Tú crees un secreto? Depende, depende de cuánto tiempo tenga así. Aquí que venden. Aquí también es la productora, ¿no? ¿Qué tal, oficiales? Eh, sus papeles no pueden estar aquí estacionados. Yo no. Pues porque no. Oye, no me estás llamando a ningún lugar chingón, güey. Me estás llamando así pinches vueltas sorridas. Claro que sí. Te traje con este... ¿Aquí qué es? Buenas tardes. Te traje a tu fan. Hola, fan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Sí, por favor. ¿Cómo se llama su nombre? Ah... Ajá. Muy bien. ¿Qué tipo de contenido sigues en internet? Eres tiktoker. Hago streams. Ah, sí es cierto, claro. ¡Claro! Esa era mi tercera opción, dice. Qué increíble. Escúchame, tienes que tener cuidado con esos pinches volanteos porque tú... A mí me llega a pasar algo y mi madre te chinga. ¡Corto! ¡Corto! No tienes ni pinches datos si andas ahí con tu desmadre, men. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. Mónica se llama. Ay, Mónica. Ay, no sirven tus pinches datos cagados, güey. ¿Cómo es apellida, Mónica? Mónica Flores. No mames, ¿qué es Mónica Flores? No la conozco. Pederlo. Ni funcionan tus datos, men. Si quieres que ponga el mío, mejor. Mónica. No me digas que es mi hijo. No. Entonces estábamos en este pedo de no sabes cómo. ¿Qué quieres? Primero lava tu pinche carro y después tómanos fotos. ¡Gada madre! Ya lava. Entonces, ¿cómo le haces para seguir cortejando a una chavita? No, pues ya no he cortejado. Bueno, ¿cómo sabes si una mujer nada más te está viendo con ojos de deseo, con ojos de interés o con ojos de amor? Pues que igual se nota, ¿no? Cuando empiezas a pedirte cosas diferentes. ¿Cuál es la primera así, el foco rojo? Cuando dices, no mames, está ya. Ah, de que, no sé. Oye, preséntame a alguien o alguna pendejada así, ¿sabes del medio? ¿Tú conoces a tal? Ajá, o alguna cosa. Digo, jamás me ha pasado porque pues no, no sé. O sea, no es como el otro rey. ¡Antiquétame! Ajá, o pendejadas así. Vamos a salir en una historia. Oye, que se quiera tomar una foto, ándale, esas mamadas, no. O sea, pues es raro. Pero, por ejemplo, ¿a ti nunca te ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. A mí me ven con ojos de deseo todo el tiempo. A mí me ven con ojos de deseo todo el tiempo. A mí me ven como un pinche dildo parlante ambulante. Un pinche dildo parlante. Qué chingado. Oye, vos todas quieren que les dé placer. ¿Tú estás emperlado también como lo hago o no? A ver, a ver, a ver. ¡Eh, güey! Me estás preguntando, güey. Que luego no me digas. Yo sí me puse a pensar, güey, si me haría algo así. Pero en realidad es que no, no creo. ¿Por qué no? No, no, no mames. ¿Te da miedo? Digo, en tu caso tendría que ser unas pecositas o una alegría. Un pinche M&M el tuyo, güey. ¿Será? Una sopa de pasta así de guarnición. Ya que estás ahora en los cuernos de la luna, y ya de repente se abren como muchas posibilidades para hacer la vida. ¿Qué es lo que soy, niñas, hacer, güey? ¿Tienes algún objetivo en la vida o nada más sigues viviendo así? No, o sea, usualmente me gusta improvisar aunque tengo muchas metas, ¿sabes? O sea, ahí sí me gustaría mucho el seguir creciendo como creador de contenido y hacer eventos en grandes. O sea, ahora que veo que hay mucha gente cariñosa, ¿sabes? Que quiere estar ahí, conocerte y demás. Me gustaría hacer eventos en público y que vaya mucha gente para poder convivir con ellos, ¿sabes? ¿Hacer qué, por ejemplo? Tengo muchas ganas de hacer eventos en Twitch, ¿sabes? O sea, no sé, carrera de bocargas, tengo ganas de hacer esa clase de cositas. Este... No mames, ¿cómo enamoras tú? Yo estoy cabrón, güey. Perro, taquitos gratis para siempre, güey. Ya ni me digas, yo estoy cabrón. No mames, qué fuerte. Mis ojitos bien cabrón. Pues sí, pendejo, pues soy un biche galán, güey. No, qué culpa tengo. ¿Y cómo le puedo hacer yo para hacer así, güey? Pues no, primero crece. ¿Eh? No, apríndete a le trote la cola ya. ¿Qué quieres hacer? Sí, no, quiero hacer... Y quiero dedicarme más a YouTube, ¿sabes? Ahorita lo único que hacemos en YouTube es editar los directos y subirlos así, pero quiero como que volver a, ¿sabes? Pues hacer videos específicamente para YouTube, crear esa clase de comentario. ¿O de qué es el contenido? No, no, hacer blogs, hacer cosas diferentes que a lo mejor no haría en directo yo, pero fuera de directo tal vez sí, ¿sabes? ¿Y qué es lo que te llama la atención? ¿Qué tipo de YouTuber quisiera ser? Eh... No, pues definitivamente como tú no. Así de macuagro... Como te alcanza de maleta. Es broma. No, pero sí me gustaría, no sé, salir y convivir con la gente. Ya ves que de repente hacen entrevistas de ahí a la banda, o sea, empezar ahí a cagar el palo para... ¿Como Adrián Marcelo? Eh, podría funcionar, sí, sí, sí. Pero sin drogas. Ajá, sin marihuana, sin el texto de marihuana. ¿Hay alguna soltera que le gustaría andar con el Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿cuántos años tienes? Sí, cuántos años. Ahí ya tienes game. Exacto, no, ya no, ya. Ahí ya tienes game. ¿Eso que eres en menor edad? Sí. ¿Y cómo lo hacemos para que no nos metan a la cárcel? Háblame cuando cumplas 18, gracias. China, ¿cuántos años tienes? 18. ¡Ay, postre, no más! ¿Cuántos años tienes, amiga? 17. ¿Cuántos cumples 18? En junio. Ah, pues ya está. No, ya no, cancelador. Así estoy bien, güey. ¿Qué quieres, Coto? Mira, el fedeverso. El fedeverso. Eres un fedegno. Padre, güey. No mames, qué acto. No mames, ahí vienen los hombres ya. Ya vayó a ver, Gabriel. ¿Qué les pasa, güey? Qué laca, güey. Qué bonito, ¿no? Cómo la gente te quiere. Ah, que se quiten a la verga. Eso, fíjate, que fue lo que le pregunté a Luisito. Que si él ocupaba guardias o algo así. Pero imagínate, va así por la calle en Ciudad de México. Me dijo, no, porque estas son mis tierras. Ah. No había pedo. Ah, pero aquí sí. ¡Órale! Es la madre. Eres una gente. Sí, la madre. Donde acaben el bote, güey. No mames, güey. Fue él. Él le pitó. Él le pitó, dice. Qué loco. Imagínate, Mariana atrapado por la policía chilanga. Estaría chingón, ¿eh? Estaría perro. Pero ya te alcanza para la fianza, ¿no? Pues quién sabe. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? No, eso no se puede decir. Porque no, güey. Es una entrevista, tú dijiste. Ah, ¿y quién soy? El pinche peña nieto o alguna cosa así para andar teniendo el cuánto gano públicamente. Ah, el peña nieto. No, pero. Es exclusiva. Es peña nieto. Por eso se peina así. Es endego. Tú ni te peinas, culo. Cómo no, pendejo. Cómo no, mira. Mira, me hago un mojo. Un mojo. ¿Cuánto ganas tú? No, no. ¿Cuánto ganas tú? No, no. ¿Cuánto ganas? No, no puedo decir, no puedo decir. ¿Por qué no? Claro. No, mami, neta. ¿Qué? No recuerdo en el video. Te falta huevos, te preso. Bueno, pero ya te alcanza para la fianza. Sí, para la fianza sí me alcanza. Sí, pero. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo que más me da gusto de. Gracias, eh. De gente que se empieza. Mira, ya salió la carencia. La carencia. Ay, perro, no mames. Ahí está. Yo sí lo escuché en vivo. ¿Cuándo vas a entrar al LOL? ¿Qué es esa madre? Un pinche concurso de Amazon Prime. Te gané. Ah, ¿a poco, sí? Ah, güey. Méteme, pues tú que tienes el contacto. Puro perdedor. Puro perdedor. Puro perdedor. Te lo juro, güey. Fue. Mira, perdedor el que no le carga a los pinches sacos. Fue la temporada de los perdedores esa. Por lo general, la gente de tu nivel socioeconómico, de tu edad, escucha puras pendejadas de reggaeton para abajo. No, pero es que siempre he tenido buenos gustos musicales, güey. Siempre me ha gustado de todo. Ah, ya, por sí. Hasta que te cuento una característica buena en la vida. Pendejo, soy guapo, güey. Los huevos los tengo morenos. O sea, toda esa clase de cosas. ¿Se te hace una cualidad tener los huevos morenos? Sí, porque está bien curioso. O sea, yo realmente, pues tú me ves y así, güerito, güerito, y luego los huevos así, morenos bien curioso. No sé por qué, fíjate. ¿Qué te pasó? ¿Te pegaste? ¿Quién sabe, loco? ¿Quién sabe? Vete a revisar, cabrón. Eso no es normal, güey. ¿Estas son reales? Las Louis Vuitton que estaban ahí. Ah, huevo. ¿Quieres una? No, no estoy bien. Ah, pues yo no sé, güey. Te pones desmayando. A lo mejor te gusta usar bolsa, güey. Oye, ¿tú crees que me puedas comprar algo, güey? Algo de recuerdo así de aquí de Ciudad de México, de cuando vine aquí contigo. Claro que sí. Regalarme alguna de tus máscaras, güey. ¿Quieres que te compre un moreno? No. Eres un endegro. Ahorita te consigo un souvenir, no hay pedo, porque no te vayas con las manos vacías. Oye, que nos vayamos a Ámsterdam, güey. Yo me acuerdo mucho de ese video. Estaba muy bueno, güey. Está chingado, güey. Estaba chingado, güey. ¿Nunca has ido a Ámsterdam? Nunca he ido, güey. Esas son las ciudades del pecado y no chingarles. Las Vegas, mis huevos, güey. Ámsterdam. Sí, sí me dan ganas. ¿Tienes su guarura? ¿A poco si ellos son guaruras? Ahí el moreno lo quiere comprar. No, no. No le hagas tanto. ¿De cuánto cuestas? Es la gacha, ¿verdad? 50. 50. 50, dice. Oye, mira. ¿Mieres tu perro? Sí, a mí. Ay, está bonito tu perro. Tu perro culazo. Ay, Dios mío. Pinche macuarro, güey. No, mami. Jamás voy a olvidar esa, pendejo. Cuando me dijiste que le gritara, güey. No, mami. Te quedaste detenido. Sentí la cara de incomodidad, güey. De todos, güey. Y se quedó así. Ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde huyo? Arráncale, gente. Arráncale. Gracias, gente, güey. Oye, mañana. ¿O qué vives? Solo. Igualmente vivo solo. ¿Ya vives solo? Sí, sí, sí. Desde hace como siete meses, que fue que me independicé. ¡Valga! Y todo bien, eh. Todo bastante bien. El pinche departamento sigue con una cama solamente, pero ahí voy, ahí voy más o menos. ¿Qué hay en tu refri? ¿Tienes así? No, sí hay comida, sí hay comida porque actualmente estoy dándole fit y todo ese pedo. Pero yo pensé... Y yo, ¡ah, pendejo! No, dame chance, güey, dame tres meses. ¿A poco? No estoy empezando. O sea, ¿sí se te van a quitar los brazos de colita de perro? Sí, no, sí. Se van a poner mamados. Y yo pensé que iba a ser pura folladera, pero no, güey. Nada, güey. No, no se puede. No más no caes, güey. No más no caes. No, no, no. Otra pincha de filmación, güey. Es que aquí está la rosa de Guadalupe, como se dice el dicho. No, no. Llévame a donde, como se dice el dicho, güey, o no tiene gasolina, verga. Está muy viejo. No, mames, yo tengo gasolina para echar para arriba. ¿Cuánto vas a pagar? Acuérdate que yo cobro tres millones y medio. Pendejo, pon mi cara en la miniatura y ahí se recompensa. Es broma. ¿Qué te desencadenaste de tus padres? ¿Qué te dijeron cuando les dijiste? O sea, después de que los decepcionaste, ¿quejaste la mujer? No, no las decepcioné. ¿Después los abandonas ahí a su suerte? No, pues al principio mi madre no quería y era en plan de, sí, ya nos quieres abandonar y la chingada. Pues sí. Pero pues era necesario para tener más espacio, ¿sabes? Para tener un cuarto para el set-up y toda esa onda. Para las probarte a gusto. Ah, también. Porque cogemos. Sí, no, no, no. Y luego tengo las madres de realidad virtual y pues ahí mismo también hago todo en los madres. Ah, ¿tapoco es cierto? Sí, sí, es otro pedo, te lo juro. ¿Sí lo has probado? No, porno, pero... Soft porn. No, hay una madre que es como... se llama VR Chat y básicamente hay monas que te bailan. O sea, todo ese pedo. No mames. ¿Es como un table? Son güeyes, ajá. Usualmente son güeyes, no son mujeres, ajá. Son güeyes que saben bailar pero se ponen ropa de mujer, güey. No mames. Pero es otro pedo. ¿Con qué commotion capture o qué? O sea, se ve el mono tal cual, güey. Oh. Algún día deberías de calarlo, está con madre. Pero... ¿Qué pasó, delincuentes? Eh. No mames, ese está loco. ¿Y nosotros cómo convenciste a tus papás de que te ibas? No, es que por ejemplo, todo también viene desde... ¡Puta madre! ¿Qué rayas? Vean si me reconocen, pendejos, los delincuentes. No mames. No, por ejemplo, a mí cuando me llegó la placa de los 100,000 suscriptores de YouTube. Ajá. Eh... Yo la recibí y la vi en vivo y pues obviamente yo soy una persona muy sentimental. Este... Y lloré y la chingada. Entonces... Es que significa mucho, cabrón. Significa mucho, güey. Ahí está la placa tal cual. Gracias por haberme acompañado, a la gente que está aquí desde el principio. Muchísimas gracias a todos mis moderadores. Pues mis padres vieron eso y a raíz de eso ya fue como que... Oye, ¿sabes qué? Nosotros te apoyamos en lo que hagas. Ya nos diste pena. Ajá, sí. Ya nos diste pena. Ándale. Haz tus nomadas del YouTube. Entonces ya básicamente... Pues a raíz de eso ya supe que contaba con su apoyo para todo. Y luego fui buscando lo del departamento, te digo, para poder irme a vivir y... ¿Qué me preguntaste? ¿Qué? No. ¿Cómo habías convencido a tus papás? Ajá. No, pues básicamente eso, que era necesario más espacio, pues. Y ya... Pues ahí me han ido ayudando, ¿no? De que, oye, ¿no? Pues, ¿en qué te ayudamos para ver qué refriocupas o la chingada? Y ahorita nada más tengo cocina y la cama y... Y ya, pero... Con eso, con eso. Ajá, con eso tengo. ¿Y por qué no agarraste roommates? Ah, porque las visitas alcanza. No, pues para qué fregados. Ah, no, o sea... Como los chilangos jodidos que viven en la Condesa. No, no. ¿A poco la Condesa es buen lugar o...? Pues sí, pero tiene fama de que como es un lugar high... Ya. Se meten ocho pendejos a un departamento. Ocho tiktokers, ¿no? Y la banda... Exacto. ¡Uy! ¡Adiós a los tiktokers! ¡No, no, no! ¡No! ¡Están chingón! ¡Están chingón! Yo los veo. A mí me salen ahí los trenes brasileños y toda esa madre, güey. ¡Pum! No, no me sale. ¡Ay, cómo no! Seguramente... ¡Ay, es más! ¡Saca tu celular! ¡Déjame ver tu algoritmo! ¡No! ¡Vamos a poner la lupita y a ver qué nos sale! ¡No, no! ¡Qué! ¡Sin miedo, güey! ¡La lupita no va más! ¡No, es que ando en Ciudad de México, güey! ¡Por eso mismo se degenera el pedo, güey! ¡A ver, a ver! ¡Es... es... es... ¡Ay! ¡Se toca viendo a las Rivers! ¡No es nada! ¡Sí! ¡La mole, la mole, la mole! ¡Metiéndose droga! Son puros de... ¿Cómo se llama? Ah, un peña, había un peña ahí. Son... son juegos. Y soy yo mismo también. Oye, a ver, no. ¡Instagram! ¿De qué? Para ver la lupa. La... ¿Cómo? El buscador. A ver... Ahí te van a salir los predeterminados, güey. Mira, no sale nada. ¡Ahí está! ¡Viejas encueradas! Son habitaciones. Son habitaciones usualmente. No es cierto. Son viejas encueradas. Ahí... Ahí está. Ya nos sale, ya nos sale. No, güey. No, güey. No, güey. Y a ver el tuyo, piche degenerado, eh. ¡Ay! Este es el de trabajo, güey. Una chingadera así. No, cabrón. No, son puras entrevistas, ¿verdad? Y cómo se llama? De películas. No hay nada de interesante. Y streamers. Streamers también. Mira. Puro pinche fútbol. Ah, y aquí la señora enseñando las patas. Cómo no, por supuesto. ¡Ah! No, no. No sé quién es. No, no, no. No, es la ex de El Santo Peco. ¡Ah! No, no, no. ¿Cómo eres de esa madre? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Eres exclusiva! Buena, Mariana. Qué fuerte. Ha sido ya. Ya fue la de fuera. Güey, pero no me vas a bajar aquí, no mames. Aquí. Aquí. Aquí pasa. No, no, no. Eres un cabrón loco. No me... Aquí no, güey. No conozco. Es que ya no... ¿Para dónde vas? Pues no sé dónde me estoy pegando. No, ya no llego, no. En el Airbnb. ¿Qué, güey? Déjame allí donde me recogí este culero donde fui. ¿Dónde? Aquí es que diga la ubicación. ¿Dónde? Del estudio. No, aquí está bien. Aquí es donde no hay nadie. ¡Pendejo! ¿Qué, güey? ¿Por qué no? No mames, pues no sé quién sea esto, güey. ¿Qué es aquí? Es un picadero. Es un picadero. Es un picadero. Es un picadero. Estás viviendo, güey. Ah, ok. Ya, fuera de pedo. Ha sido todo un pinche honor para ti. Para mí. Sí, sí lo es, eh. A Chile sí es un placer, cabrón. Estar aquí contigo, güey. Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? ¡Peruche! ¡Peruche! Ya me caíste un poquito menos mal. Si me presentas a más gamers chichonas, escotadas... ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién? Dilo, dilo. Unas que no conozcan. Porque las que conozco ya las chupó el diablo. Otro día. Ojalá es el diablo, mire. Qué fuerte. No, no... Pitso, 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 pitso... Fanfrost. Mábrombida. Pul connaída. Bambua. Fanfrost. Cl50. Vamos a dormir. Defensor. Foto, pitso, pitso, pitso... Que no sea la uvaña. Bambua.